román nos pregunta si la homeopatía cura la homeopatía cura bueno para contestar a esta pregunta veamos cómo funciona un preparado homeopático esto podría ser una tentura madre pongo un poquito aquí y lo lleno de agua como veis básicamente no queda nada del color original bueno un preparado homeopático 30 ch este vaso tendría que tener el tamaño de todo el sistema solar si vosotros pensáis que algo tan tan diluido puede tener algún efecto pues realmente en los 200 años desde que existe la homeopatía no ha superado ningún ensayo clínico ni a ni ha erradicado ninguna enfermedad por lo tanto la respuesta es que no hay ninguna evidencia científica de que la homeopatía cure nada no hay ninguna единcia científica que la...